Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Leberton vs. Alton Villa por la Premier League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Leberton empieza el encuentro tomando los ataques y defensas para el encuentro, para poder durante el desarrollo del encuentro mentalizarse en poner y poner su autoridad en el juego y finalizar el encuentro estableciendo un equilibrio entre la defensa y el ataque para que luego durante el resto de la temporada tiende a hacer lo mismo. En cuanto a Alton Villa empieza el encuentro tratando de afilar su puntería para tratar de meter algún gol, en la cual durante el desarrollo del juego se va a perder algún jugador por expulsión o lesión, o puede estar en desventaja durante el desarrollo del partido para que en el final del encuentro tome algún tipo de jugadas peligrosas de gol y termine de la mejor manera el partido. En esta lectura de Tarot sale ganador el Everton. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.